No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Y el sacrificio que se mantiene No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Y el sacrificio que se mantiene Por esto me jodí, por esto me sacrifiqué Hasta los brazos me torcí tratando y me superé Lo logré, me caí dos bellos y me levanté tres Nos levantamos más fuerte, ya no pasamos estrés Si ya pasé por los estragos, la prendí los trucos al mago Reforcé la voz y con una gota le lleno el lago Mirándome de la labia del pago Que no aprecia el sacrificio y no hay un gracias como pago Eres fuck guy, nigga, yo solo sé lo que importa Anoche sin dormir más todo lo que se soporta No quieras ponerme un precio, hacerme la ganancia corta Que esto es simple, pero la ignorancia sigue siendo solda No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Ni el sacrificio que se mantiene No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Ni el sacrificio que se mantiene Muchos sobrados que no comprendes Jodiendo es que tú te aprendes Pero todas las quieren fácil y me prendes Las cosas son blancas, transparentes Tú me entiendes o no me entiendes No tuviste la cocina y la mesa No te me sientes Que por esto me jodis, cabrón Yo si la josie duro campeando en el Calentón No me hagas la matemática Lo tuyo es división y precaución Muchos cantan liqueando aceite Malos de la transmisión Y no me fío Siempre ready si explotar el lío Lo mío es el dinero Ustedes fluya como el río Errores cometidos La vida es un desafío Te puedes ir al carajo A ponerle precio a lo mío No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde viene Si no sabes lo que se sufre Para mí o cierra boca Tu opinión no me conviene No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Ni el sacrificio que se mantiene No le pongas preso a lo que no tiene Sin saber la historia de donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Ni el sacrificio que se mantiene No iba poniéndole precio a lo que no tiene De donde yo vengo con la envidia Te vacían un fulete Te lo dan en la cara Como que no pasa nada Lo postean en las redes Pa' después sacarle memes Estos nenes Rocando de glopeta y FN La jueza martillo y todos los panas Se van de rehenes Y sin cojones a mi me tiene Nadie me mantiene No me hables de precio Háblame de bienes Me puse pa'l joseo pa' la vuelta La cuenta resuelta Con el más de 30 Lo tengo a dieta Dormido en las pepas Y lo que le duele Que ellos bajan Pero el nene más se trepa No le pongas precio a lo que no tiene Sin saber a la historia De donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Del sacrificio que se mantiene No le pongas precio a lo que no tiene Sin saber la historia De donde es que viene Sin saber lo que ha sufrido Del sacrificio que se mantiene Que tu sabes de sufrir Que tu sabes de llorar Las veces que yo no tenía Ni pa' renta pagar Ver a mi madre esperándome llegué a encabronar por eso es que en la calle papi yo me puse a josear como lindu y polaco en mi mundo frío si te la envías de lechón te daba el calor frío si me cruzabas la mirada te iba a partir me convertí en Luis Sol Llamante ya me ven el tío pero tranquilo panas mío haré musical ahora escribo en mis canciones para interpretar tengo par de panas pesos en la federal solo una llamada te van a ubicar yo soy un rossiado al directo el callejón yo vengo de la calle para y se sufre mi bro pero papá dios me quiere y le damos con todo soy un poeta callejero suena plau 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 no le pongas presión lo que no tiene sin saber la historia de donde es que viene sin saber lo que ha sufrido del sacrificio que se mantiene no le pongas presión lo que no tiene sin saber la historia de donde es que viene sin saber lo que ha sufrido del sacrificio que se mantiene tuve más que dos opciones y no supe escoger lo tuve todo de la nada pendiente al poder estuve preso con pichanga me enseñó a leer los malos pasos malas vibri no puedo creer después de tanto que luchamos y de tanto cantazo después de tanto maquinar y recibir rechazo como en la vida y me di cuenta en esta pista ahora que yo soy el que hace reír y soy como el payaso perdí a mi hermano por razones que ni yo me explico perdí 10 años por un chota le vendí perico gané maricia de la buena mientras hice tiempo de esta roya que me mataba a tiempo y sufrimiento la vida es dura pero el duro sigue en el camino y me dijeron tienes cáncer pero eso a mí no quito las ganas de pelear por algo que es valioso lo quiere el enemigo lo busca el envidioso me siento como un rockstar que lo juro si quieres vamos a apostar que sale más duro aquel que nace en cuna de oro y siempre todo es puro o del que viene desde abajo soltando los nudos no le pongas presion a lo que en obtienes sin saber la historia de dónde es que viene sin saber lo que sufrido y el sacrificio que se mantiene no le pongas presion a lo que no tiene sin saber la historia de dónde es que viene sin saber lo que ha sufrido y el sacrificio que se mantiene Estás escuchando nuevos males Directamente de este reggaeton Pauta TV